Mi río en la ciudad Cuando el universo Y yo voy pensando Que quizá los no tenemos Que todos podemos estar Pero su voz Que el miedo se lo va leñando Porque yo se quito tanto Yo voy a poder llegar Yo voy a poder llegar Cuando el universo Cuando el universo Habla de ella Y yo he perdido Dentro de ella Y yo pongo algo latida Andando haciendo Que le abrazas Y le apretas Por siempre Por siempre No quiero Descobar Cuando haciéndolo De los pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque de vos Puedo estar Cuando haciéndolo De los ojos Empiezan los sufrimientos Porque de los que quieran presentar Y no vamos a poderlo dedicar Buenas noches de casados, queridos Un placer saludables Mónes de Norte Que se están hablando de un buen cariño A todos los privados que nos acompañan Vamos a cantarles esta noche